La guerra es permanente, lo que hoy te inquieta forma parte del pasado El mundo te mira mal pero te vende el Grindel Me gusta llevar la contrana y que la amenaza es diferente Tengo que echarle huevos, dientes bro Se lo fría que esta calle y yo me jodido pero caliente Bendita es la mitad firme y agua corriente Oye, sigo creyendo en la magia y la baja del cielo La maldición que manda sobre mí me mantiene de pie sin vaciles Tío, vienen por ahí y hay que hacer aguante Porque pintachuga la cosa y aquí cada día que pasa es la triunfa Si llego a las camas preocupa solo de que todo sirva igual En ese sentido porque malas esperan siempre las cejas de putas cosas del cabrón de arriba Probas pa' que no paran que si sigas y no te quedas demasiado Y te des demasiada importancia pro Así se queda que hay un boss el más pintado Perdió aquello que yo he ganado y la mente en soledad más acompañado La vida es el puto asco y hay que pillarle el gusto El sabor del disgusto y prepararse para el susto Pero el músculo nunca está del todo a tono Pa' tanta música y es fácil quedarse en la barandilla Soy ando y pensantismo diciendo ¿Pero qué ha pasado? Vivir es una jodienda que no está en mi mano Me tiene pillado y yo solo lo ensayo Y trato de aprender del fallo Sé donde hierro y conozco el hoyo Voy ligero y pesado procurando Que no me importe demasiado todo Fantasear con darme la porción solo es una pasión de imaginación De que no quiero hacerlo En este país funciona solo el yo quiero Y necesito más primero Por eso lo hago y puedo Porque soy cuadrado cuando lo preciso Tú obtuso y orgulloso Yo vivo en otro piso Casi siempre paso y también se me hinchan los huevos A veces demasiado rápido Voy quemado y sin razón doy el osteoma Y luego me duelen los muragios Tengo pautas, estar tranqui Pregúntale a mi médico Capitanía, hice el test y decidieron no prestarme el cedme Oye, soy un tenso de longi Que pasaba por allí Y me hizo sentir tan bien Que le dediqué mi tiempo en exclusiva Hasta quedar dormido en la esplanada Y expirar el último soplo de vida El viaje de regreso flipas Está ahí en la pará Jugando como una mona Que chilla de alegría Así tú has dictado Comiendo la banana La riqueza y la tristeza Son perfectamente compatibles Estaré en el abandono Maciando la mente Igual que ahora Inventando las chorras que me molan Voy en otra vez el cajón de más locura Voy en otra vez el cajón de más locura Voy en otra vez el cajón de más locura Voy en otra vez el cajón de más locura Voy en otra vez el cajón de más locura Voy en otra vez el cajón de más locura Voy en otra vez el cajón de más locura Gracias por ver el video.